No querés ir con los malditos, no querés ir con los malditos, no querés ir con los malditos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Me persona que es el número de los jueces? ¡Gracias! ¡Gracias! «¡Gracias! el mundo que estoy en el mundo que debe estaradecer! ¡Gracias! ¡Gracias en el mundo que estániendo ahí! ¡Vamos! ¡Andy! 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 ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Gracias! 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 ¡Casa ahora! 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 ¡Casa! ¡Casa ahora! 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 ¡Casa! ¡Casa ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Amarillo, oso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, oso! ¡Vamos, oso! ¡Vamos, oso! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vale! ¡La vuelta! ¡Negro! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡La coche de la lora! 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 ¡Con el ángelo! ¡Franc! ¡Franc! ¡Con el ángelo! ¡Matías! ¡Con el ángelo! ¡Con el ángelo! ¡Con el ángelo! ¡Con el ángelo! ¡No! ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡Está sinando! ¡Está sinando! ¡No! ¡Bien ! ¡Bien ! ¡No! ¡Bien ! Lo están relajando, este. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡ permisos, permisos! ¡Ya! ¡Paulo! que se le ponga el damián de atrás pero todo es al revés, nos cobra que se le ponga el damián de atrás 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 ¡Gracias! 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 ¡Goal! Igual que en el primer tiempo Esa no se tira ¡Arriba! ¡Abriste! ¡Abriste! ¡Abriste, Luli! ¡Gipi! ¡Abriste! 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 ¡Abr ¡Gracias! 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 ¿Estamos aparte? ¡Sí! Dale, con Pedro, dale! Dale, con Pedro, dale. Dale, con Pedro. Ahí abajo, con Pedro, dale. ¡¡Vamos todos! ¡Vamos! No se está poniendo en un lado… ¡Tira la cola, Luli! ¡Tira el 4, Luli! ¡Dale, dale, dale, Luli! ¡Tira! ¡Dale! ¡Arriba, Luli! ¡Dale! ¡Dale, dale, fran! ¡Fuera, fuera, tope! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hay que circular! ¡Lleva la vuelta! ¡Lulita, bastante! ¡Lulita, bastante! ¡Gracias! 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 Kai ! ¡Cata! ¡Martín! ¡Vamos ahora! ¡Dale, mono! ¡Dale, dale! ¡Dale, Tito! ¡Dale, Bacha! ¡Dale, Cata! ¡Vamos, Temol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Temol! ¡Vamos, Temol! ¡Vamos, Temol! ¡Vamos, Temol! ¡Vamos, Temol! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Cambio, para que lo veas. Negro, negro, negro. ¿Quién es Angelo? ¡Gracias! ¡Vamos, Martito! ¡Gracias! ¡Vamos, Marquitos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, Marcos, eh! Marquillo, Marcos! No, dale, flaco Dejate de joder Trabala Dejate de joder 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 No, creo que vamos 4 a 1 Dejate de joder 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 Dejate Dejate de joder Dejate de joder ¡A la altura del Peter! ¡A la altura del Peter! No entiende nada. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Piter! ¡Piter! ¡Van por acá! ¡Pipi! 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.